Vamos a realizar la instalación de Python en Windows 10. Esto se trata de una instalación nueva de Windows 10, así que vamos a dirigirnos al buscador para poder realizar la descarga del instalador. Vamos a buscar Python. Vamos a ignorar el primer resultado que es un anuncio y dirigirnos a python.org en el menú de Descarga. La versión más reciente es Python 3.8.3. Vamos a descargar alguna de las versiones de Python 3 porque Python 2 tiene algunas diferencias en sintaxis. Vamos a conservar el archivo. Por defecto descargó la versión de 32 bits de Python. Si necesitaran la versión específica de 64 bits, podemos buscarla acá. Acá están las liberaciones para Windows. En este caso vamos a seguir la rama de Python 3. y en la parte inferior en la tabla de archivos están los distintos instaladores. Acá está la versión ejecutable del instalador para 64 bits. En este caso no la voy a descargar porque la de 32 bits también se ejecuta en la de 64 bits, pero acá está la versión específica. Con el instalador ya descargado nos dirigimos a la carpeta de descarga. Acá está el archivo, lo ejecutamos. Acá está el instalador, por defecto es el de 32 bits. Es muy importante marcar esta casilla que está aquí abajo para que Python 3 sea añadido a la ruta de binarios del sistema. Si tenemos esta versión de Python 3, automáticamente se está incluyendo a idos y a pip, así como a la documentación. Añadir a Python 3 al path es importante porque así se ahorra muchos problemas de tener que estarlo añadiendo manualmente después. De esta forma ya se puede encontrar desde una terminal todos los binarios. Aprobamos la instalación. Aprobamos la instalación. Aprobamos la instalación. Para que ya no se tome en cuenta la longitud de la ruta. En el caso que al haber adegado a Python se supere la ruta el tamaño de 260 caracteres. Así que hay que marcar eso para asegurarnos que no haya ningún problema con el path. Una vez terminado esto podemos cerrar el proceso de instalación y podemos verificar que ya aparecen... una consola para Python, a la vez que también ya podemos invocar a iPhone, que es un pequeño IDE para desarrollar en Python. De la misma manera podemos acceder a Python desde un CMD, desde una terminal. Por lo que podemos verificar que Python sí está en el path, o sea en la ruta de los binarios. De la misma manera algunas aplicaciones extras de Python que son útiles para instalar paquetería como PID. También se encuentran disponibles desde el path. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!